Hola que tal amigos como están? Yo soy LK8 y si como puedes ver en la pantalla hoy vamos a hablar nuevamente de Carlos Neyme no se preocupen voy a estar subiendo otro tipo de contenido sobre otros temas pero hoy creo que es importante que analicemos sus últimas historias no las voy a poner nada más así como han hecho otros canales voy a dar mi opinión conforme vamos avanzando y para empezar vamos a analizar esta fotografía que publicó Carlos ayer por la mañana ayer lunes 11 de marzo del año 2019 en ella cita cuando tengas un problema arrodíllate y pide con tu corazón todo lo que quieras yo he pedido estar bien supongo que esto hace referencia a que está buscando despejar la mente de todos estos problemas que está viviendo en su hogar todas estas situaciones paranormales extrañas y un presunto acosador que está en su domicilio para poder poder encontrar la felicidad que se yo la imagen habla por sí sola está feliz está en una alberca está contento y cualquier otro sinónimo que se le parezca es adecuado para esta fotografía ok vamos a continuar con sus historias las siguientes historias ocurrieron la noche del pasado 12 de febrero también quiero agradecer a la señora Aragón de Puerto Cancún por su apoyo en la facilitación para la entrega de los videos de cámaras de seguridad de la plaza ok supongo yo que efectivamente como mencionó una de mis seguidoras fue golpeado en aquella ocasión en la plaza de hecho el mismo Carlos lo publicó en sus historias de cosas raras 3 que había sido golpeado por un grupo de personas cuando se encontraba ahí la chica que me contactó menciona que personal de seguridad le confirma dicha situación sin embargo les reitero yo tengo mis dudas sobre todo el caso o sea yo no estoy asegurando que sea real si es real pues la verdad que intenso si es entretenimiento pues vamos a continuar de esa manera no vamos a ver hasta donde nos llevan este grupo de personas que está detrás de la historia porque me he dado cuenta que conforme avanzamos ellos van modificando la historia parece ser que se basan en lo que se publica en los canales de suspenso de terror y con ello van armando la trama yo como ustedes saben voy a recibir una caja no sé lo que traiga estoy preocupado en cierto modo pero no del todo porque quiero creer que todo esto es entretenimiento de hecho el mismo name poll quien me va a enviar la casa la caja perdón asegura que lo hizo porque yo soy un incrédulo que me dejo llevar por el escepticismo y no creo nada así yo lo entendí en una de sus historias puedes revisarlo en su instagram de hecho te invito a que lo sigas también sígueme a mí en instagram para darle seguimiento a este caso vamos a continuar por cierto supongo que los videos los obtuvo para darle para integrar bien la carpeta de investigación contra estas personas que lo agredieron en el ministerio público y que así que así se les puede fincar responsabilidades una vez que sean identificados el texto de los siguientes videos está puesto como si estuviera pasando en el momento ya que cuando los grabé me di cuenta que por alguna razón no se subieron pero les recuerdo que lo siguiente ocurrió la noche del 12 de febrero vale hace un mes aquí se puede ver su hogar su domicilio algunas imágenes de los cuadros la alberca en la que se le ve en la fotografía la escultura no sé por qué está mostrando estos puntos está raro él es mi perro risopus en realidad es mujer pero bueno eso lo contaré más tarde esa fecha me di cuenta de algo vale cuando risopus tiene un comportamiento extraño y nervioso es cuando pasan las peores cosas empieza a ladrarle a la nada oh my god se queda mirando muy fijamente las cosas ok miren de hecho sí no hay nada ahí más que los cuadros y parece ser que risopus detecta algo más dicen que los perros tienen un sexto sentido que pueden ver cosas que los humanos no así que si este es el caso en realidad carlos está viviendo algo muy muy fuera de lo normal en su domicilio continuemos o se queda en la puerta como si esperara a alguien risopus estuvo muy extraño ese día el 12 de febrero nos terminamos durmiendo como a las 11 30 ok 3 12 de la mañana o ahora que lo recuerdo name poll en una de sus historias menciona también este horario y se le ve frente a la cama de name poll perdón de carlos name cabe destacar que carlos nunca ha hecho mención de name poll en sus historias esto podría ligarlos ya directamente o sea esto esto es pieza clave siento este horario 3 12 de la mañana porque lo menciona alguien está taladrando mi techo bueno eso sin duda es preocupante creo que si alguien está taladrando tu techo cuando no debiera está muy extraño yo saldría corriendo de ahí nadie me contesta si alguien puede ayudarme por favor avise me está llamando al 911 carlos name ok están afuera quienes están afuera carlos quienes te acosan ya me contestaron ok escuchemos escuchemos ¿cuál es tu emergencia? hola buenas noches me llamo carlos estoy en en la entrada de la hay un hombre afuera de mi casa y trae una pistola y está apuntándose a ver carlos calmate por favor estamos pasando tu reporte ¿cuál es tu nombre otra vez? me llamo carlos carlos ok carlos ¿estás solo o acompañado? estoy acompañado pero la persona no me contesta estoy en el otro cuarto ¿estás en un lugar seguro? estoy asesgado pero no acúbense por favor ok carlos mira necesito que te tranquilices el reporte ya se pasó la unidad más cercana es la ¿cuánto tiempo lleva? tú tranquilízate no me cuelgues aquí estamos ya ven camino lo más pronto posible es la cercana donde te encuentras tranquilízate carlos ven camino lo más pronto posible es la cercana donde te encuentras tranquilízate carlos repíteme tu dirección ok lo que más necesito es que es lo que más necesito es que ok aquí le menciona a la persona que le contestó en el 911 pues que alguien está fuera de su domicilio y se está apuntando en la cabeza con un arma esto si mal no recuerdo ya lo había publicado hace unos días hace un par de semanas creo en una de sus historias en las que hacía mención que un individuo pues estaba apuntándose en la cabeza y que no se le podía ver el rostro este será name poll acaso o sea será la esto estará ligando ya directamente a name poll y ojalá que nos muestre a ese sujeto que está afuera no digo una cosa es mencionarlo y otra cosa que lo muestre se está poniendo interesante sea real o no se está poniendo muy muy interesante la historia así que vamos a continuar se escucha su perro ladrar muy desesperado como si estuviera viendo a alguien ok ok a ver ahí se ve a alguien amigos ahí se ve alguien está parado ahí y coincide con las características de name poll no sé quizás es por eso que no le puede ver el rostro porque recordemos que name poll en sus historias aparece con un cubre un un pasamontañas y con algo así como una chamarra muy similar a lo que tiene este individuo podría ser él interesante ok aquí parece que corre hacia él y carlos decide meterse por cierto por cierto bueno continuemos hay una luz no sé que sea regresó el ruido no llega la policía ya no hay ruido me acabo de dar cuenta que es una motocicleta lo que tienen para alumbrar ok ya llegaron dejaron la motocicleta tirada junto a la laguna ok parece ser que las personas o la persona que estaba acosando a carlos que lo estaba viendo desde el exterior de su domicilio desde esta área verde que está a un costado de la alberca pues viajaba en una motocicleta esto está muy raro amigos no sé no sé qué giro le piensan dar a la historia y qué es lo que va a pasar cuando yo reciba el paquete también porque según lo que menciona Name Paul es un paquete demo una caja demo o sea solamente es para que los que van a recibir las cajas oficiales las cajas ya pues como parte de esos acertijos que puso él en su cuenta de Instagram pues sepan que no está jugando ok les reitero tengo mis dudas aún así es buena la historia creo que empezó muy floja pero conforme pasan los días conforme pasan las semanas está agarrando formas está poniendo buena así que si es un ARG pues vamos a entrarle no vamos a ver hasta dónde podemos llegar en su juego ojalá que sea así y si no pues ojalá que no estén metidos en cosas macabras o peligrosas la neta no quiero ser parte de eso veamos qué onda la motocicleta la motocicleta la están llevando estas estas historias como él hace mención son del 12 de febrero y él las estuvo subiendo en conforme pasaban el tiempo pero pues como que no entendíamos qué onda de hecho me llama la atención que hasta el momento faltando dos historias no haya mención no haya puesto nada de lo que él decía que el 11 de marzo el 7 de marzo iba a publicar algo y que íbamos a entender tantas cosas él lo mencionó en una publicación en una de sus historias y hasta el momento parece ser que solamente fue lo ocurrido en una noche lo único relevante de todo esto es la aparición de ese extraño ser que quiero pensar que es Nain Paul así que Nain Paul no lo sé no sé cuáles sean tus intenciones pero es un hecho es un hecho que voy a abrir tu caja y descubriremos juntos qué es lo que traes entre manos vale no sé estoy preocupado hasta cierto punto no del todo porque no le di mi dirección obviamente yo voy a ir a recoger la caja a un a un sitio en específico en un lugar público en una sucursal donde se entregan paquetes obviamente si compartí unos datos personales pero no son creo que esos ya son públicos así que no no creo que me afecte mucho eso espero en fin vamos a terminar lo más probable es que esta persona personas haya huido nadando no regresé a casa por lo que no supe qué pasó en el techo ok nos deja con más dudas Carlos nos dejas con más dudas después de 15 días fuera hoy regresé a mi casa estoy tranquilo que descansen bueno entiendo por qué muchas personas pues se sacaron de onda como que esperaban más en estas historias y Carlos nos dejó con la intriga aún quién es ese sujeto que estaba cubierto del rostro qué estaba haciendo ahí en la casa de Carlos seguramente eso lo descubriremos en los próximos días yo soy LK8 y ha sido un placer haber estado hoy con ustedes nos estamos viendo en una próxima emisión aquí en el primer comentario les dejo el enlace a mi cuenta de Instagram y a mi cuenta de Twitch ahí estaremos haciendo en vivos hablando de este y otros temas además de jugar videojuegos y por supuesto ver reaccionar a videos juntos yo soy LK8 oh yeah ilumina tu mente este Carlitos no sé qué es lo que trama hasta la vista babies babies